El momento de darle tiempo, el tiempo aquí en Telemetro Reporta y hoy es miel. No podemos olvidarlo. Las mareas. Las mareas. A mí, vamos a iniciar con ella de una vez. Vamos a ver cómo estamos en el Pacífico Panameño. Ahí está la marea alta, será las 9.32 lunes. Entonces, con nuestras mareas para la mañana de hoy. Como siempre, que el sol brille principalmente desde el fondo de su corazón. Vamos con Viola también. En este momento sigue la jornada de recolección de basura. La nacional inundada en basura. Viola, cuéntanos.